hola amigos de mi canal en este nuevo vídeo os quiero enseñar un poema que tengo con una hembra que es esta hembra de aquí que es nueva de este año vale que la iba a criar pero al final ya con ella no voy a poder hacer nada este año por lo menos y el tema es que ha sufrido un desgaste sus últimos meses con huevos claros por su bajada de defensas ha hecho una falsa muda que luego enseñaré un pequeño truco vale y a raíz de eso mirar lo que les pasa veis los esquimentos como siempre digo hay que mirar a nuestros pájaros día sí día también y todo y los esquimentos nos dan mucha información y este puede ser el cocidio colibacilosis parasitos intestinales inespecífico un poco de momento y vamos a enseñar cómo poder tratar a estos pájaros en estos casos un segundo cuando bien bien no sabemos lo que tiene específicamente podemos utilizar algunos productos químicos vale de amplio espectro en este caso voy a utilizar de la marca canaliz no me importa de citar las marcas antifriccioso de amplio espectro vale esto pilla muchos muchas enfermedades posibles colibacilosis cocidios diarreas inespecíficas corizas y de fricocos vale está hecho con desulfaminas entre eritomicina y algunos más y eso pueden tenerlo miramos y ya está hay otros de otras marcas naturalmente puede haber de tavernil hay de serifrox de la marca el attack yo me he decantado por este por el consejo de un gran amigo de nico soto y la dosis serían dos gramos estas cucharitas de un gramo dos gramos por litio de agua también nos serviría si no tenemos este tipo de cucharitas una cuchara de café bien colmada y entonces durante cinco días en un bebedero de estos pequeños medicinales que son vitamineros como le queramos llamar de 40 mililitros le ponemos en un litio de agua le ponemos cada día durante cinco días este producto ya tenemos aquí bien removido y se lo ponemos y además le voy a dar pulmosan porque está perdiendo un poco de plumas en la garganta luego que sea nácaros pero bueno quizás tenga algo que ver por bajar defensas y por curarnos en salud también vale pues bueno en los siguientes vídeos os iré enseñando pero bueno al menos que tengamos una idea de cuando tenemos esta serie de problemas hay que que esté individualmente y tratarnos lo más rápido posible vale y en este caso como no sé bien bien lo que tiene utilizamos uno de amplio espectro y lo curamos nada de verduras nada de fruta la dieta bien llegando bien al piste y bueno vamos a ver un saludo compañeros girad a la ley si os gusta